Juntas de informativas, hemos asistido a una junta de cabildo para externar nuestras opiniones y vamos a seguir levantando la voz para que ellos se sumen a la campaña de limpieza. La informalidad ha sido parte de la historia de México, entonces no estamos en contra de la informalidad, simplemente queremos que se reduzca y que esa informalidad pase a ser negocio formal. La verdad es que a través de la historia acabamos de estar en la Riviera Maya recibiendo un reconocimiento de una compañía, una compañía que empezó como informal, empezó en la cochera de la casa de dos visionarios, dos ingenieros visionarios y hoy por ahí es una empresa enorme, gigantesca, maneja cables, maneja alimentos, maneja diferentes rubros. Entonces una empresa tan grande nació siendo informal, entonces yo no veo por qué los informales no pudieron llegar a ser grandes. Entonces es todo cuestión de irlos poco a poco invitando a que se formalicen y que vayan desarrollando sus estrategias para que sea hoy por hoy el crecimiento de Nuevo Laredo.